¡Suscríbete al canal! 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 todo nuestro público, que cada canción que nosotros grabamos, los de El Barranco pues lo grabamos no como un relleno así de que ah, que ahí se vaya, no, siempre lo grabamos con el sentimiento que uno trae por dentro para que le llegue a la gente si es un corrido, si es una canción, si es una cumbia o un guapango, lo que sea, siempre tratamos de que sea lo mejor posible para que la gente esté siempre contenta Bueno, bueno, pues ahí están amigos del auditorio nuestros amigos Los Alegres del Barranco